Y ahora vamos a hacer contacto directo con el programa número uno de la internet en Cuba, el que quieren tumbar desde línea ya, pero no lo han conseguido y no lo van a conseguir. El puesto a dedo. Y en el puesto a dedo, nada más y nada menos que la reunión del puesto a dedo con la gente de la Real Academia de la Lengua. Señores, Presidencia Cuba, quien maneja esa cuenta, merece ser encarcelado alrededor de 60 años por toda la basofia que escribe y lo mal que escribe. La Real Academia de la Lengua, incluso hace unos días, hace como dos o tres días, rectificó a la cuenta de Presidencia Cubana porque todo lo que habían puesto lo habían puesto mal, no tenía sentido, estaba mal utilizado, estaba mal todo. Ahí está. Este es el tweet que puso la Presidencia Cubana que se lo rectificaron, ¿no? Porque ellos pusieron provocador, despliegue y mamiobra militares de Estados Unidos en territorio alrededor... Ay, Dios mío, la doble R solo es entre vocales. Alrededor de Rusia. Presidencia Cubana, parece que quien lleva esta cuenta, a quien único sabe seguir es a Alex Guerrero porque escriben de la misma manera, no dudes tú que lo manejen de la misma forma. ¿Qué le dijo la Real Academia de la Lengua a Presidencia Cuba? Aunque puede escribirse también, perdón, en dos palabras, al de alrededor, es preferible y mayoritaria, hoy, la grafía unitaria, alrededor. Porque esto aquí rectificaron a otro, ¿eh? Mamiobra y alrededor. Tú viste, tú viste, mi vida. Bueno, estas son las cosas y ahora se reunió el puesto a dedo, el mismo que agarraron bailando con Machi en el concierto de Semer Bueno. Ahora se reunió con la gente de la Real Academia de la Lengua. Se tienen que reunir con la gente del Real Cara de Palo. Cuando exista la Academia de los Cara de Palo, a esta gente le tienen que dar la medalla honorífica. Mira Eusebio Leal ahí, lo que queda de él, que está destruidito, ¿eh? Lo llevaron ahí en una camilla y lo dejaron ahí. Bueno, no, en una camilla no porque... Mira Belprieto también, yo pensé que era una señora. Yo dije, ¿qué hace Bexy, la ministra del Mincín con su cabellera irzuta ahí? Y no, es Belprieto. A Eusebio no lo pudieron llevar ahí porque no hay ambulancias. No, la medicina cubana, puesto a dedo. Escúchame, tú que dices que yo nada más critico y critico y que no aporto nada. Te estoy dando la luz de donde tienes que mirar. Mira, esta señora que vive en Havana Campo, tuvo que esperar horas para que llegara a recogerla una ambulancia y al final nunca apareció. Al final se tuvo que ir pidiendo de favor que un taxi la llevara hasta el hospital. ¿Por qué no se reúnen con el pueblo esta gente? Porque esta gente no tratan de solucionar los problemas reales que afectan a la población. Ponme ahí el hospital, este hospital de La Habana. ¿Cómo se llama este hospital? El William Soler. El William Soler. Mira la cola. Mira cómo está la gente ahí para que los atiendan. Una potencia médica que ha sido capaz de donarle a Bolivia 200 millones de dólares en el año. Ese mismo desgobierno es el que tiene a los cubanos así. Si hubieran invertido 200 millones de dólares un solo año, uno solo, en la medicina cubana, no estarían así los baños de los hospitales, no estarían en estas condiciones las instalaciones médicas, no estarían sin guantes, sin insumos médicos. Mira los techos de los hospitales. Con solamente un año que invirtieran en la medicina de la gente de ustedes, de su pueblo, ese pueblo que ustedes dicen proteger. Bueno, los protegen si no se meten a disidentes.